Baby, ya yo me interesa, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Baby, a ti me lo pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Y siempre te lo pongo, y siempre te lo pongo Y de cinco horas, lo que digan tus amigas Ya que me interesa, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Baby, a ti me lo pongo Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver ¡Suscríbete al canal!